Tras esperar largos años para que la ruta B590 sector Las Lomas-El Tepuel de Puerto Varas sea asfaltada, al fin dicho anhelo se comienza a materializar, luego de que el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, confirmara la noticia al alcalde Álvaro Berguer durante esta semana en Santiago. En total se invertirán cerca de 1.300 millones de pesos para el mejoramiento del camino que une la ruta B50 en el sector Las Lomas, con la ruta 226 CH en la localidad El Tepuel. Cabe señalar que en total serán 14 kilómetros lo que se asfaltarán y de acuerdo a las conversaciones sostenidas en la capital entre la autoridad comunal y la del gobierno, las obras deberían iniciarse durante el primer trimestre del próximo año. Recordemos que tenemos gran cantidad de familias en el sector Las Lomas que hoy día van a mejorar su calidad de vida al respecto de la conexión y conectividad con la comuna de Puerto Varas. Y este es un compromiso que hemos ido logrando, justamente dialogando, conversando y motivando a la autoridad, en este caso al Ministro de Obras Públicas, quien además ha dado importantes compromisos para que el próximo año ya tengamos visualizando para el 2016 la pavimentación, como por ejemplo el camino de Ralún, Rollizos, Canutillar. Y esto se concentra y se trata además de un plan de pavimentación que no solo estamos desarrollando en el sector rural, sino que también tiene una intervención urbana importante, como lo que vamos a hacer en los pasajes que corresponden a la población Santa Rosa, a los pasajes que corresponden a la población Juan Minte, a Arturo Prato, un pasaje también que hoy día lo hemos incorporado en la carta de proyectos y que se encuentra con un prefinanciamiento. Y claramente esto es lo que buscamos, es que nuestra gente, la gente de nuestros barros, de nuestras poblaciones, sienta que estamos desarrollando políticas públicas para mejorar y ayudar en todos los aspectos en su calidad de vida. Y ese es el compromiso. Este es un municipio que trabaja, que busca inversión, pero que claramente también quiere que la gente de nuestros sectores poblacionales tenga las posibilidades que antes nunca tuvo. Para el primer trimestre del 2015 debiéramos tener ya en ejecución los inicios de las obras de lo que es la pavimentación del camino El Tehual, Las Lomas o La Loma El Tehual, que son 14 kilómetros, con una inversión de 1.270 millones de pesos, en una carretera que es pavimentada. Y seguramente a partir de ahí todo lo que es nuestro aparato turístico como comuna, desplazamiento y sobre todo para los vecinos del sector va a ser, en este caso, un avance muy apropiado, muy esperado y sobre todo muy fructífero para lo que es esta conectividad entre el aeropuerto y la ciudad de Puerto Rico. En la actualidad muchos conductores prefieren ese camino, pese a que no ofrece la seguridad adecuada para trasladarse desde la ciudad de Las Rosas hacia el centro aeroportuario, ya que consideran que es más rápido y directo que hacerlo a través de la ruta 5. Con el asfalto de la ruta B590 se estima que el tiempo hacia El Tehual será en tan solo unos 10 minutos. Bueno, ese riesgo, a pesar de todos los años ya estaban peleando hartos años esto, claro, y lo han enderezado, lo han rellenado y ya lo han medido dos veces para hacer esto y si salió el proyecto, puta, contento, sobre todo para nosotros que estamos acá viviendo. No hay bus, no hay nada que uno pueda movilizarse, solamente arrendarnos o si no hay esperada ocasión que lo pasen a recoger a alguien. Bueno, para la comunidad mayor accesibilidad, un poco para los vecinos que a lo mejor pudiera ser un poquito más complejo porque va a aumentar el tránsito, pero lo que es bueno para el progreso tiene que aceptarlo la minoría. Hace varios años hemos escuchado esto, la verdad es que hemos conversado con gente que ha hecho los estudios del camino, el relleno del camino, el ensanche del camino, pero nunca se ha materializado esto. La verdad es que nos trae bastante progreso a este lugar, mucho más movimiento, por supuesto, mayor conexión con nuestra ciudad de Puerto Vara. Finalmente se señaló que el proyecto no pretende intervenir los predios existentes, por lo que se descartan las expropiaciones.